¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, gracias la razón. ¡Justúre los mañitos deinden! ¡ hundredください! ¡ ¡ extraord с давай! de los guantes, de los guantes, de los guantes, de los guantes, de los guantes. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y aquí, señoras y señores, Vicky Schoye junto con tu familia y sobre todo la grandísima bendición que tendré la nueva bandida en tu arena. ¡Destroyen! 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 Por partir de donde un año de aportiza y un año más venida. ¡El aplauso y el cariño para los mil discursos! ¡Destroyen! El día de hoy, que hay un milenios y Dios, que hay un milenios, me regaló un sueño que no está, un sueño que no va. Y le dieron mis besos compañeros de la Paz de la Paz. Hoy es el primer ensayo de la Paz de la Paz de la Paz. Gracias, Bernal, por estar aquí en tu sueño. ¡Destroyen! 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 ¡ Gracias por estar con nosotros en este sábado.